Le damos la bienvenida a doña Yolanda Rodríguez, es todo un artista y nos encanta que haya venido hoy y haya sacado su tiempo de su taller, de su tienda para venir hablando de diseños, de moda porque todo tiene una relación y ella que ha estado estudiando tanto, porque es algo que le gusta, que la apasiona y bueno, nos lo transmite con esta energía que vemos aquí en la mesa, toda esta luz ¿Qué tal las piedras, la joya? Bueno, pues le damos la bienvenida, lo dicho, Yolanda, bienvenida a este estudio de televisión Hola, buenos días, muchas gracias Estoy encantada de que vengas, porque fíjate, tienes una gran trayectoria y además, estando en Marbella y nunca había tenido yo el placer de entrevistarte, así que de verdad, enhorabuena por tu trabajo he estado mirando en internet y es una maravilla, pues comenzamos por los principios, por los cimientos me gustaría saber de tu trayectoria profesional, de cómo te iniciaste a este mundo del diseño, de la joya y de todo lo que profesionalmente has hecho hasta ahora, que luego hablaremos también de tu premio que yo estaba mirando por el interior, lo he encontrado y digo, yo quiero ver qué ha consistido pero empezamos por el comienzo de cómo fue esa iniciación, ¿no? Pues sí, mira, empecé mis estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid que fueron cinco años y me gradué en Orfebrería luego pasé a hacer joyería en formación profesional realicé estudios de bellas artes y en ese momento ya había una plaza libre para dar clases de joyería en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid me presenté y aprobé la posición y llevo desde los 21 años dedicándome al mundo de la joyería en una vida toda una vida entonces estuve allí en Madrid como 12 años y al cabo del tiempo me llamaron de aquí de Estepona me reclamaron para llevar la dirección de la Escuela de Joyería de Estepona que estuvo 18 años abierta se cerró en el 2012 y desde entonces, pues bueno, me he montado mi propia escuela que la tengo aquí en el Centro Comercial de Naranjos en Nueva Andalucía en el 29.660 de distrito y ahí estoy con mi tienda, escuela y taller hago piezas de encargo a todas mis clientas transformo cosas, arreglo todo tipo de piezas y doy clases entonces, muy bien, estoy muy contenta que dice que no hay mal que por bien no venga Yolanda, se anima que por bien el refrán después de tanto tiempo dije bueno, pues ahora toca montarme yo mi propia escuela y estoy muy contenta la verdad que me está respondiendo bien por ahora me imagino Yolanda de cuando, bueno, desde los comienzos, ¿no? de lo que es la joyería o lo que se entiende, ¿no? como talleo, febres, ¿no? de como se trabajaba antiguamente al día de hoy, hoy por hoy creo que habrá cambiado mucho, ¿no? la técnica, el internet... Sí, ya se hacen muchas cosas por dibujo, por ordenador se hacen piezas a mano pero luego también ya existen los ordenadores lógicamente que es lo que impera ahora mismo en nuestro siglo XXI y que se puede hacer también muchas cosas con el diseño pero bueno, que hay cosa que tiene que ser manual que es artesanía pura y hacerse el diseño uno que no sé si todavía se trabaja con la cera y luego esto que era como una lavadora y se ponía ahí... Sí, esa es la microfusión que tú a lo mejor recordarás vagamente porque te lo habrá contado alguien que consiste pues en hacer un original con unos moldes de caucho que no me lo ha contado nadie, que lo he vivido yo Claro, que no está en un curso de joyería Ah, que no está en un curso de joyería, claro aquí en la zona, ¿no? En Marbella, pero hace mucho tiempo y que casi no me acuerdo pero sí que era así, ¿no? como el proceso, ¿no? y era muy bonito de lo poco que estuve pero sí que me creó un gran recuerdo entonces tenerte aquí y entrevistarte pues me encanta porque creo que, bueno, no es nada fácil crear una joya y es una cosa que quiero destacar, ¿no? porque entre tus alumnos no sé qué es más difícil si crearla tú misma o enseñarla transmitir eso transmitir los conocimientos a otra persona que no tiene idea que va difícil, ¿no? Bueno, es difícil transmitir tus conocimientos yo llevo ya tantos años y tengo tanta experiencia que no me cuesta, no me cuesta entonces por eso tengo alumnos tan variopintos por así decirlo alumnos que quieren aprender el oficio propiamente dicho desde que empiezan a funder el metal lo laminan, lo voltean, lo sueldan y alumnos que a lo mejor se quieren hacer solamente una pieza tienen la habilidad manual no han hecho nunca nada y dicen pues yo me quiero hacer un anillo entonces, bueno, pues con mi ayuda lógicamente y la de los profesionales que estamos allí pues les vamos a enseñar a la persona que sea hacerse aquella pieza que siempre has querido hacerte o que siempre has buscado pero nunca has encontrado porque no existe a lo mejor está en tu cabeza pues que lleve una flor y una piedra y tal pues eso no lo has visto nunca a ningún sitio ni te lo has podido comprar porque no existe nadie tampoco te lo ha podido hacer pues eso es lo que hacemos nosotros allí el que quiera se lo puede hacer él y si no pues no lo puede encargar a nosotros que en el taller le hacemos lo que la persona quiera con su propio oro con su propio metal con sus piedras y luego pues por el módico precio ¿con qué te gusta trabajar? ¿cuál es tu metal preferido? los metales para mi el mejor es el oro el oro blanco, el oro amarillo y en todos sus colores el rosa, el rojo el oro blanco y la plata también hago cosas de plata porque hay gente que le gusta mucho la plata se maneja bien el color de la plata como el oro blanco también se asimila a la plata pues hay quien prefiere también el oro blanco antes que el amarillo pero también depende de la economía de cada uno también depende claro porque sirve mucho aquí vemos unas piezas que has traído que son preciosas son una divinidad está en topacio que es preciosa bueno las tres ¿no? si quieres contarme un poquito de este diseño por ejemplo y en qué por ejemplo a la hora tú de crear en qué criterio te basas ¿no? para combinar las piezas ¿cuál es tu criterio? bueno pues mira yo cuando me pongo a diseñar empiezas pensando porque me apetece hacer una pieza geométrica asimétrica floral entonces empiezas a dibujar a dibujar a dibujar y a mí me gusta mucho la simetría o sea la geometría pero asimétrica entonces por ejemplo estos dos anillos tanto el del topacio como el del citrino es una pieza que lleva una garra a un lado y dos en otro es decir que no son dos y dos ni una y una sino son dos y una con lo cual es geométrico asimétrico y la otra de adelante también que lleva brillantes lleva un brillante yo si me permítela ya coge porque no me puedo resistir a tener la pieza en mi mano si no te importa ¿eh? cógela y si quieres pruébatela para que se vea yo le he puesto un poquito para que se vea es que no sé si el cámara ha podido apreciar pero que es que es una maravilla si es muy bonita la verdad que el citrino además queda muy bien combinado con el oro amarillo y el topacio está en oro amarillo y si te fijas ves lleva aquí una garra y aquí lleva dos o sea que no es que lleve dos y dos que es como normalmente suelen ser las joyas muy simétricas muy perfectas es una carita parece el ojito que es una maravilla ¿eh? que es fino y que delicado es precioso bueno es que estas cosas de verdad es todo un mundo porque si combinamos las piedras que hay infinidad ¿no? de piedras preciosas se ven preciosas claro y bueno pues tienes ahí todo para combinar pues si hay infinidades de combinaciones de... por eso yo aquí en la escuela y en el taller suelo hacer siempre cosas de encargo porque tampoco puedes dedicarte a fabricar todo tipo de piezas es decir si haces un anillo con esmeraldas pues seguramente te lo van a pedir con rubis si lo haces de zafiros te lo van a pedir con brillantes entonces claro mucha gente dice tienes este pero en brillantes pues pues tengo otros pero no este modelo ¿no? porque si usted lo quiere yo se lo hago en el trayecto de 20 días lo tiene usted porque tampoco puedes fabricar ahora mismo tantas piezas para poder vender porque la venta no está muy bollante que digamos sigue siendo lo que es el anillo la alianza y tal lo que más se demanda lo que más se ha mandado sí sigue siendo para las bodas para los novios que se prometen el típico anillo de prometido o sea el como se dice el solitario de compromiso perdón sí sí impera bastante pero impera todo o sea hay infinidad de de piezas que es las personas quieren hacerse como joyería yolanda el taller me interesa muchísimo lo que es el taller porque hay personas que no encuentran en su vida por dónde dirigirse y quieren hacer algo y saber hacer algo y la vida para un futuro o para ellos mismos o para dedicarse a ello en un futuro cómo funciona el taller qué edad la comprendida para poderse apuntar cómo funciona el taller pues mira en el taller puede ir todo tipo de personas y de edades bueno a partir de los 16 porque bueno siempre hay máquinas y herramienta un poco peligrosa que se debería de utilizar a partir de los 16 si vienen gente más joven que también tengo algunos de 14 pues tengo que estar yo con ellos constantemente porque las laminadoras tal pues son un poco hay que tenerlas mucho respeto no son peligrosas pero sí respeto y tengo alumnos de todas las edades pueden venir a las horas que también que puedan porque no es una escuela que digas empieza la clase a las 10 y acaba a las 12 y ya está sino que tengo horario comercial entonces como yo tengo que estar en mi tienda de taller durante todo el día de 10 a 2 y media y de 5 a 8 y media o 9 pues el alumno puede elegir dentro de ese horario de mañana y tarde las horas que necesite o grupos o individuales o grupos o individuales es que es una enseñanza más individualizada yo voy enseñando alumno por alumno por lo tanto no tienes que empezar todos juntos no es que digas el curso empieza el 18 de octubre y acaba el 5 de junio no, tampoco hace falta que sea así porque yo voy enseñando a la persona una por una el diseño que haya elegido la pieza que esté haciendo le voy explicando cómo tiene que hacerla cortarla soldarla limarla estoy pensando el tiempo también porque yo creo que es un es un trabajo artesano que requiere de mucho tiempo de varias horas para empezar hay que tener paciencia paciencia sí claro paciencia sobre todo porque hay veces que te salen las cosas mal pero las tienes que repetir porque se trata de de ser el mejor no hacer 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 y luego no está bien sino que la técnica que no te ha salido pues vuelve a repetirla entonces empezamos con las técnicas elementales que es trazar taladrar segretear limar para luego ya pues voltear hacer casquillas y empezar a hacer piezas de joyería ¿cuál es el conocimiento mínimo que tenemos que tener para decir voy a voy a hacer una pieza o sea que ya soy capaz de hacer una sortija no con mucha complicación y poderla engarzar ¿qué conocimiento mínimo hay que tener? el conocimiento mínimo pues como te decía antes las técnicas elementales es lo más importante para que tú puedas empezar sola a hacer una pieza pero si no sabes nada yo también te puedo dirigir a que eso lo hagas un poco más deprisa o sea las técnicas elementales para ya iniciarte en la pieza que tú quieres hacer pero lo lógico es hacerlo bien o sea una persona que quiera vivir de ello que quiera ser joyero tiene que tener tiempo para dedicarle las horas necesarias a limar a cortar a embutir a todas las técnicas para ser bueno y luego poder bien hacer bien la pieza y tiene que ser algo impresionante cuando tú misma has creado algo y ver el resultado y tenerlo esto lo he hecho yo claro pero eso habrá visto cara de sorpresa y admiración y tengo alumnas que bueno yo tengo una página en facebook de escuela de joyería de marbella y también instagram que podéis ver cosas de alumnas que sin saber hacer nada han desarmado su antiguo anillo han sacado los brillantes hemos fundido su metal oro blanco o amarillo y han hecho un nuevo anillo y están encantadas y no hace más que poner que muchas gracias a yolanda porque nos ha ayudado a hacer este anillo bueno tenemos que mirar ahora no he tenido tiempo de mirar el facebook que ya lo miraré ya lo miraré y bueno y estos pendientes que también te estoy mirando y son finísimos también me imagino diseñado que todo lo que tiene es diseñado por ti o es como en casa del herrero cucharada de palo no estos son míos también que son de oro blanco y con una perla natural blanca me compré las perlas me encantan me los pongo mucho me gusta a lo mejor más cuando llevo el pelo largo pero bueno hoy que me he puesto coleta digo pues ya me los pongo bueno ya no me extraña que hayas recibido un premio por la profesionalidad y muchos más tendrías que recibir cada día porque ya te veo como te gusta lo que haces y como lo transmites de bien y holanda pues vamos a resaltar este premio que además ha sido muy reciente que lo tienes todavía calentito porque fue el mes pasado ¿no? si fue el día 23 de este mes de julio ¿no? el día de San Juan el día de San Juan 23 de junio pues nada ahí me dieron una medalla de oro por mi trayectoria profesional en la orfebrería y en la joyería y esto lo dieron la Asociación Española de Profesionales de la Imagen se hizo una cena de gala en Hotel de Málaga en la calle Larios repartieron los premios y luego se cenó y nada me encantó muy bonito fui con mis hijos y todo salió fenomenal bueno que le reconozcan en uno su trabajo pues sí la verdad que le dio muchísima alegría tanto tiempo que llevas porque llevas ¿cuánto tiempo llevas dedicado a...? pues a la enseñanza de la trayectoria profesional 30 años fíjate 30 años dando clase muchísimo tiempo sí 30 años y formando y tal y luego pues las personas me imagino que habrás visto con tanto tiempo no habrás visto de todo ¿no? claro que no pensaban para nada que era una cosa como hobby y de ver qué ha sido su profesión después claro porque muchos alumnos han aprendido para luego trabajar en ellos ya que a lo mejor sus padres tenían joyería o ellos querían montar algo en los pueblos donde vivían porque cuando estaba en Estepona venía gente de Laurín venía gente de Algeciras venía gente de muchos pueblos de alrededor o sea de Soto Grande muchísima gente de fuera entonces cada uno tenía sus negocios particulares montados y por eso quisieron aprender para poder atender allí mejor al público y no tener que mandar fuera las cosas para hacerlo bueno de verdad Yolanda que te habrás encontrado con personas que lo han hecho bueno voy a hacer algo ¿no? como hobby por hacer algo con mi vida ¿no? y que luego se han llevado la sorpresa de que les ha gustado tanto que incluso se han colocado de esto de joyero sí porque a veces lo que dices tú han empezado un poco bueno a ver qué tal me va esto qué habilidad manual tengo y cómo me va y se han sorprendido de lo bien que les ha salido todo y de que han tenido trabajos de 10 y que bueno pues han dicho pues mira es momento de montar mi propio negocio y otros que bueno han venido directamente a hacer el curso porque tenían sus propias joyerías de sus familias y han querido aprender para hacer allí los arreglos las composturas lo que es hacer una nueva pieza si un cliente te lo encarga y también todos muy contentos yo sigo hablando con todos mis alumnos de siempre y seguimos quedando para tomar un café o vienen a verme a la escuela o sea que la relación luego siempre ha sido muy interesante y muy amigas esperemos que vuelva la luz para despedirnos sí vale bueno Yolanda la verdad es que ha sido un placer sí me gustaría que recordaras la página web el facebook porque estamos hablando y hay tantas cosas bonitas en la página para ver porque claro aquí está yendo una pequeña muestra tampoco era cuestión de que te vienes descargada como te verás que era ahí parte de la tienda pero sí que hay cosas muy bonitas puestas unos diseños únicos que son preciosos y que bueno me gustaría que recordaras la página web y bueno les recuerdo la página web que es una antigua que porque estoy ahora haciendo la nueva y la antigua se llama Yolanda Rodríguez Morillo que es mi con nombre completo punto com Yolanda Rodríguez Morillo punto com la que estamos haciendo ahora se va a llamar joyas Yolanda arroba taller no lo tenemos todavía especificado que ya está a punto de salir y bueno si queréis digo mi teléfono claro y para más información acerca de los talleres claro porque todo el año que no es como los cursos que tú dices es que terminamos en junio claro y ya nos volvemos hasta septiembre están abiertos yo ahora tengo alumnos que están empezando empezaron ayer dos alumnos que han venido de vacaciones y les apetece porque vienen cada año les apetece hacerse una pieza de joyería pues por las mañanas que están tranquilitos o sea que ayer está muy fresquito pues la escuela muy acogedora pues te puedes hacer una pieza de lo que quieras y luego ya por atrás te dedicas al ocio y mi teléfono es el 629-588-87 y estoy en el centro comercial Los Naranjos de Marbella en el distrito este 29660 que es de Nueva Andalucía al lado del Mercadona o sea es súper fácil de encontrar bueno hay mucho parking al lado dos barecitos estupendos no te puedes refrescar o sea que el que quiera venir pues recibir esa ya tenemos un ratín para verte trabajando en tu taller cuando queráis ya vamos es que eres un diamante pero pulidísimo con muchas caras porque el diamante dice cuanto más caras tiene más valor tiene las facetas pues eres un diamante muchísimas facetas muchas gracias muchas gracias por venir a vosotros dedicando un momentito de tu tiempo y de verdad que estamos encantados así que ya sabes tu casa cuando quieras y mostrarnos alguna cosa que tengas y tal pues vienes y no lo vienes vale muchas gracias algún diseño innovador que hagas que vosotros igual venid a verme hondita por allí y lo intentamos vale gracias gracias a ti a ver no tenemos que irnos a publicidad hacemos una pequeña pausa volvemos enseguida